Este viernes 13 de julio en la hostería El Camping, ubicado en la parroquia Zajeo, se llevará a cabo el acto de proclamación y coronación de la reina de Biblian Jennifer II, que representa también al cuerpo de bomberos de esa ciudad. El evento es gratuito y es estrictamente de gala. El evento galante de proclamación y coronación de Jennifer II, reina del Cantón Biblian, representante al Benemérito Cuerpo de Bomberos, un evento galante que el GAD municipal de Cantón Biblian no ha escatimado esfuerzo alguno, más bien ha sido este año muy prolijo analizando todas las sugerencias de la población para incluso buscar el espacio más adecuado para tener mayor capacidad y de público. En este caso, en los años anteriores, cuando es una proclamación y coronación, se ha hecho en el Teatro del GAD municipal, pero obviamente tenemos un espacio para 200 personas. Ahora, este año va a ser en la hostería El Camping, donde tenemos una capacidad de 450 personas. La idea es que invitar a la mayor cantidad de público. Realmente no es un evento exclusivo, quiero ser más bien muy claro, es una entrada gratuita, libre, el único requisito que es un evento galante es un evento con viaje estrictamente formal. Para cantarle a la nueva soberana del Cantón Biblian, estará presente Pablo Novoa. Mil disculpas me he inventado hoy. Y para bailar la orquesta cuincana, Mambo Kings. Serenata a la reina, nuestra querida reinita Jennifer II, estará dada por el artista ecuatoriano Pablo Novoa, ex vocalista de la pandilla. Él está previsto, incluso cantará todos sus éxitos como amiga, tanto tiempo, creo que todos hemos crecido con esta música. Son tres generaciones de la música de la pandilla y de Pablo Novoa, y creo que vamos a tener esta noche galante un evento especial dedicado para Jennifer y para todo el público biblianés, como nuestra gente se lo merece. Y obviamente el baile de gala, un baile con la orquesta Mambo Kings, una de las mejores orquestas de este momento de la ciudad de Cuenca, del cual estará siendo presente. Agradecer también a la empresa pública Asfaltar, quienes son los auspiciantes de este evento, ellos son quienes también están apoyándonos para traer a estos artistas de primera. Y agradecerles pues al ingeniero Cristian Valencia, que no ha escatimado igual esfuerzo alguno para sumarse. Esto es una corresponsabilidad de la empresa privada, que viene trabajando conjuntamente con el GAD Municipal en temas de obras públicas. La invitación está formulada por parte del GAD Municipal de Biblian, que es el organizador de este evento. Quiero ser muy claro y más bien en eso hacer la cordial invitación a todo el público biblianense, que se desita este viernes 13 de julio a partir de las 19 horas en la hostería del camping. La entrada es totalmente gratuita, la entrada es libre. La tarjeta que se está dando es cortesía, pero no significa que es la entrada, no es un pase. Es una invitación que se hace de parte del GAD Municipal de Biblian. Noticiero Contacto, Román Matute.